Bueno, mi ponencia ha consistido en que nosotros desde ISPASAD, como un operador de satélites geostacionarios, estamos analizando en qué podemos contribuir a toda la arquitectura y las nuevas tecnologías cuánticas que están surgiendo. Estamos viendo que hay una amenaza cuántica donde los algoritmos pueden ser rotos cuando los ordenadores cuánticos tengan una determinada potencia y para eso hay diferentes soluciones, como por ejemplo cambiar los algoritmos y que sean resistentes a ataques cuánticos o también distribuir las claves de forma segura utilizando procesos cuánticos. Para ello se puede hacer vía terrestre con unos equipos que son los modems que se llaman de comunicaciones de criotografía cuántica y también se puede complementar vía satélite porque si tú lo haces vía terrestre a través de la fibra óptica convencional tienes una limitación de unos 100 kilómetros, por así decirlo. El satélite puede ser un buen complemento a esa arquitectura terrestre de tal forma que tú puedas mandar esas claves generadas de forma cuántica entre diferentes ciudades de un país o entre diferentes países o incluso entre continentes porque los satélites que tenemos comunican continentes entre sí. Nos hemos dado cuenta que hay mucho conocimiento, mucho talento en nuestro país pero quizás está un poco distribuido y hace falta proyectos tractores, proyectos que engloben todo ese conocimiento y que lo podamos aprovechar porque las comunicaciones cuánticas no son muy conocidas pero cuando te metes en ese mundo te das cuenta de que estamos a la cabeza de muchos proyectos y muchos análisis teóricos que se están haciendo y estamos muy valorados fuera de nuestro país, tanto en Europa como en Estados Unidos con lo cual tenemos una oportunidad muy grande que deberíamos aprovechar para aprovechar todo ese conocimiento y seguir siendo punteros en el tema. El mensaje sería que no desaprovechemos esta ocasión, hay un tren que tenemos que coger y que tenemos la oportunidad de cogerlo. Estas jornadas de criptografía cuántica organizadas por el Consejo General del Notariado me parecen una excelente idea y un excelente escenario para que gente que no tiene nada que ver con las notarías dedicadas por ejemplo a la criptografía o a los satélites como nosotros o las infraestructuras terrestres podamos converger y aunar experiencias y aunar ideas para generar un producto y un ecosistema que ayude a favorecer toda la tecnología española y sobre todo que dé soluciones a todos los problemas que están por venir en este caso concreto por la aparición de los ordenadores cuánticos.